Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de Soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz. Hoy les vengo a presentar un video muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre el sensor Canuck o sensor de golpeteo. Vamos a ver las diferentes características y funciones de cómo trabaja este sensor. ¡Suscríbete al canal! 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 comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.